¡Habla Catoli Loco! ¡Habla Catoli Loco! ¡Habla! Antes de empezar con el tema del día de hoy, queremos enseñarte esto de acá. ¿Ese es tuyo? ¿Ese es mío? No sé si se llega a ver. Ya, pero bueno. Son nuestras entradas que ya las conseguimos para escuchar a Luis Enrique Ascoy, que va a dar una charla en la iglesia de San Martín de Porres, de la zona C de San Juan de Miraflores. El 4 de junio, a las 7pm, solamente cuesta 5 soles, así que está muy accesible para todos. Inviten a sus amigos. Estamos seguros que va a ser una noche inolvidable. Vamos a continuar con el tema, y el tema de hoy es talentos de la gente. Y vamos a empezar con la primera de las 3 preguntas del día de hoy. La primera pregunta es... ¿Qué es un talento? Talento... 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 Según el diccionario de la Real Academia Española, Talento es la aptitud que una persona tiene desde el nacimiento para aprender una actividad con mucha facilidad. Es decir, en la actividad donde tú eres muy bueno, ese es un talento. Cada uno nace con talentos. Algunos nacen con el talento de cantar. Cuando estoy contigo, no me siento solo. Cuando estoy contigo, siento en mi interior. Y algunos no. Cuando estoy contigo, no me siento solo. Cuando estoy contigo, no me siento... Algunos nacen con el talento del baile. Algunos no. Aunque lo intentan. Algunos nacen con el talento de la actuación. Oh, mi amada Julieta. Aunque tu familia no esté de acuerdo con nuestro amor, yo siempre estaré contigo. Algunos no. Oh. Mi amada Julieta. Amada Julieta. Aunque tu familia no esté de acuerdo con nuestro amor. Aunque no esté de acuerdo tu familia con amor nuestro. Algunos nacen con el talento del videojuego. Habla. Algunos también les gusta y nacen con el talento de estudiar. Otros no. ¿Sí o no, Pablo? Fenómenos, ¿no? Para desarrollar tu talento, tienes que aprender y desaprender. Aprender cosas nuevas y correctas sobre tu talento. Y desaprender cosas equivocadas. Para fortalecer tu talento, llega la frase, Para hacer, para hacer, hay que hacer. Por ejemplo, si tú quieres ser un gran futbolista, tienes que ir a los entrenamientos. Si tú quieres ser un gran músico, tienes que ensayar el instrumento. Para llegar a la excelencia de tu talento, tienes que relacionar conocimiento, habilidad o talento y tu actitud. Los conocimientos tú los vas adquiriendo por medio de la experiencia y también los estudios. La habilidad o el talento es con lo que tú vas a nacer. Y la actitud es que tú te motives, que tú digas, yo si puedo. No dejes que nadie te diga que no puedes. Y la segunda pregunta es, ¿cómo descubres tu talento? Para que tú puedas descubrir tu talento, tienes que autoconocerte. Hay tres cosas muy importantes para que tú llegues a descubrir tu talento. La primera es que cuando haces esta actividad, te satisface. La segunda es que cuando haces esta actividad, le pones mucha pasión y constancia. Es decir, no te aburres en hacerla. Y la tercera es que te produce mucha felicidad al hacerlo. Y te concentras en hacerlo. Una vez que ya te autoconoces y que descubres que la actividad que estás haciendo te satisface, le pones mucha pasión y constancia, y además te produce una gran felicidad, lo último que tienes que hacer es preguntarle a los demás si les parece bueno lo que haces. Y tú también auto-evaluarte, ¿no? Y auto-exigirte para que puedas ir mejorando en tu talento. A ver, Luchito, tu libreta. Ya, está bien, está bien. Historia bien, lenguaje bien. En fútbol excelente. ¡Ay, papá! En matemática estás mal. ¡Bájalo a matemática! ¡No, no! ¡Estoy estafado, estoy estafado! Ya, ¿sabes qué? Vamos, de una vez te voy a conseguir un profesor de matemática para que te enseñe, ¿ya? ¡No, papá, no! ¡Vamos! Tú tienes que aprender. ¡Tienes que aprender! ¡Ya he dicho caramba! ¡Ya hemos dicho caramba! ¡Vamos! Es un claro ejemplo que la familia a veces no sabe reconocer el talento del niño. En vez de ponerle una academia de fútbol para que pueda sobresalir en su talento, le llevan a una clase de matemática que está claro que al niño no le gusta. ¡Oh, Pablo! ¡Tu ropa! ¡Oye, tu ropa! ¡Oye! ¿Onde estamos? ¡Oh, maña! ¡Qué bonito! ¡Pues sí! ¡Mira, mira! ¡Para el blanco! ¡El blanco! Y la tercera y última pregunta es la siguiente. ¿De dónde vienen los talentos? A ver si viene aquí el talento. Todos nacemos con algún talento determinado. Y este talento viene de Dios. Dios permite heredar el talento. Y también Dios da a algunas personas un talento sin necesidad que sea heredado. Todo lo que hagamos con nuestro talento debe ser para gloria de Dios. Y si en algún momento logramos obtener la excelencia en nuestro talento, debemos de ser humildes y utilizarlo para el servicio de los demás. Para este tema también tenemos una parábola que nos deja el Señor. La parábola de los talentos. Esta parábola nos cuenta de que un hombre se iba a ir de viaje y tenía a sus tres criados. A uno de los criados le dio cinco talentos. Al otro criado le dio dos talentos. Y al tercero le dio un talento. Y les dijo que ellos tenían que administrar los talentos. Podían hacer con ellos lo que quieran. Al regresar de su viaje fue donde los criados, para que ellos les rendan cuenta de los talentos que él les había dado. El primero, al que le dio cinco talentos, lo había duplicado. Y le dijo, Señor, te entrego diez talentos. El segundo, al que le había dado dos talentos, también lo había duplicado. Entregándole al Señor cuatro talentos. Pero el último criado, lo que había hecho con el único talento, lo había escondido debajo de la tierra por miedo a que le roben. Y este hombre le devolvió el único talento. Entonces, el Señor se molestó mucho con este criado. Porque le dijo que no había sabido administrar el talento que le había dado. Y no hizo más que guardarlo. Sin embargo, a los otros dos, los felicitó por su labor, por haber duplicado su talento. Y les regaló todos los talentos que ellos llegaron a duplicar. Con esta parábola, aprendemos que Dios nos dice que nuestros talentos debemos desarrollarlo, fortalecerlo y perfeccionarlo. Para así poder glorificar a Dios y ayudar a los demás a que crezcan. Recuerda, todos tenemos un talento. Atrévete a buscarlo. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video. Por favor, denle like y suscríbanse al canal. También les invitamos, como siempre, a seguirnos en Facebook y en Twitter. Para así poder interactuar con ustedes y que nos hagan llegar algunos temas que quisieran ustedes que toquemos. Nos vemos el próximo sábado o domingo. Somos tres en uno. Bendiciones. 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 ¡Habla, Catalil Loco! ¡Habla, Catalil Loco! ¡Habla! ¡Habla, Catalil Loco! Espera, esperate. El día... El día 6 de junio. 6 de junio... ¡No! ¿Cuándo estoy? Está bien, está bien, está bien ¿Cuándo estoy? No, no, no Ya, claro Estamos volviendo Ya, silencio, nadie va a seguir Por favor ¡Meow! Me cae en mi casa Ya, pues Ya juegan Llegan tarde Lo siento Lo siento Lo siento ¿Te cayó? ¿Te cayó? No No Es que Es que no es lo siento Estamos quedando Tienes relegados